No hay ninguna otra oficina vendiendo ahorita en Margarita. Mañana a partir de las 6 de la mañana es la venta para los boletos de toda la semana. Gracias a los muchachos por aquí en Tres Pasares que la llamaron por teléfono de otra agencia. Así es lo que les cubra para adelante.